El pick ciego, o bueno, el counter pick en esta ocasión a Kane, que la Leblanc-Lisin no se va a poder utilizar en esta partida. Bueno, no sé, Giral, ¿qué me dices tú? ¿Qué podemos ver? ¿Será que van a flexear la talilla para el medio, tal vez los de R7? Ahí está. Ah, las profecías del draft. No, no, no. Ahí está, talilla medio. Talilla mid. Ok, si eres extend, tienes que cerrar el draft. Un mid con buen control de masas podría ser útil. Algo como hasta Lissandra, que ayuda a iniciar, porque si te fijas en el resto de los campeones, no hay mucha propuesta más allá de Leblanc-Lisin. Así va a ser bien en la... Giral para que este equipo de extend se lleve la victoria. Odi le va a hacer una persecución. Tenemos una caravana por la jungla contraria. Odi haciéndole mucho daño a 6. El destello, un poco tarde, salvaguarda para escapar. Se dejó uno vivo nada más para molestar. Y ahora podrá ir al azul, pero 6 vuelve al mapa. Uy, vamos al lado inferior. Conecta la onda sónica. Slow con la línea de dragado. En realidad, los campamentos han estado casi que neutralizados para él. Todavía quiere buscarle. Están reiniciando el grompo. Viene el Hedge-Stello una vez más. Slow no creo que haya sido el mejor uso de su tiempo. Primera sangre. Total play para extend. Error con error se paga. Se o queda en la parte superior. El destello de Bardito. Muy buen mordisco invernal. Dos asesinatos para extend. Aquí se acaba de equivocar R7. Si no, algún R7 tiene un plan de juego muy agresivo. Quizás demasiado Excel los va a castigar. Ahora Se o está uno contra tres. Tiene destello, tiene purificación. Pero, amigo. Amigo. ¡Ah! Tal vez a manos de Krim, que lo necesitan. Los otakus, crunchyroll.com, barra diagonal LLA. Mientras pasaba muchísima acción, tratando de espitronear. Aquí viene la división imperial. Ofelia buscando el daño con estas rocas. Viene buscando el empujón sísmico. El destello de Wukong con el ciclón incluido. Si detectaron exactamente a este Wukong, pero ya viene la rotación justamente de Bardito. A los soportes. Va a lanzar Heraldo. Viene el muro de la tejedora. Por igual, está atrapado en un cuello de botella cerito. Viene también el empujón sísmico al lado inferior. Veamos el parry. Viene lanzándose Bardito. Claro que sí. Pisura glacial. Excelente. Y Odi también va a... Sí o sí, pero queremos la torreta y queremos kills también. Queremos esos sucios asesinatos. Cosa que Ciclón previene. Rotando con el soporte y volteando la jugada. 5-0 para Ciclón. Y simplemente defendiendo las placas, como tú bien mencionas. Sí, 7. Central. Y bueno, mucha gente dice que tal vez, y las estadísticas también lo apuntan. Este cuidado con Odi que se lo podría robar. No se lo puede llevar el Ciclón. La patada del dragón. La divina. Quizás no sería bueno que se vuelva una monotonía. 6-6. ¿Verdad? A ver, aquí viene el flanco otra vez. Esto es un déjà vu. Buscando la patada en una rancha de azar. La rotación del dragón. Inteligente y lo que hace 6. Y te digo, sigue con el 100% de participación en esta partida. El Lee Sin de 6 ya demostró una gran capacidad para hacer una y otra vez estas jugadas. Y de hecho, yo te lo decía. Siempre, mientras estén viendo a Lee Sin, que terminó por revelar su posición, no pasa nada. Perito buscando el mano a mano, pero creo que lo va a estar perdiendo por bastante. Y no es un uno contra uno. La tejedora de Estello por igual. Teleportación que está llegando de la CIR. Varias veces a la top lane. Mi amigo, ¿quieres ganar el Gombiwan? Pues, nunca te daremos un Gombiwan. 6, no, 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 no. Estás en el lado equivocado del mapa. Instinto asesino que va llegando, Ophelia. Récord en este parche, o bueno, este año, de lo que va de clausura de la partida donde más se duró para un asesinato. Y cuidado que podríamos tener asesinatos en la jungla. Peleando 5 contra 5 con Fiora, no solamente buscando el avance de divididos. Y está listo para usar esas mecánicas y sus reflejos para tratar de hacer la diferencia otra vez. A ver, viene la iniciación. Wukong con el ciclo, pero queda muy tocado. 6, buscando tal vez aquí la patada. No encuentra la Insec. Al final, Krim con el disparo místico. Si se va a llevar a Nautilus, cae Slow. Llegaron. Te iba a decir, incluso le dio tiempo a Extend. Pelear, retroceder, volver. Se van a colocar en punto de alma de las nubes. La buscando una vez más la jugadita. La que 6 ya hizo como 20 veces. La va a hacer una vez más. Ophelia no tiene flash y son 3 para Extend. ¡Una patada! ¡Oh, la acaba de encontrar! Y le acaban de frenar el paso. Por aquí no, damas y caballeros. Había un cono invisible en el lado superior. Está llegando la teleportación de Zowan. Fisura glacial de parte de Bardito. Alejando de este varón Red Bull al equipo de Rainbow 7 Extend. Buscando ahora aislar, controlar esta fosa. Van a iniciar. Hay mucho DPS con Azir, con Esreal. El Lissín fue a aislar también. No tienen a su mid laner. Los de Rainbow 7. Cerito va hacia adelante. Falla la línea de dragado. En este caso, Slow. Slow y lentamente va cayendo este varón. Estamos 4 parados. Incluso 5. Ya agrupando hacia el escuanito también. Hay mucho daño, pero Extend está listo para pelear. 50-50 podría ser bueno para los robots. Está muy lejos el Lissín. A ver si puede llegar a esta fosa. Al final, lo va a entregar Rainbow 7. Todo suyo, compañero. Mapa. El varón eventualmente saldrá. Tiene mucho daño para quemarlo. R7 tratando de defender. Pero no están buscando la iniciación. Ni Odi ni Slow. Porque es muy alisgado. Lo van a intentar. Línea de dragado de Slow debajo de la torre. Una descarga de tiros certeros que pasa por el medio de todo el equipo de Rainbow 7. Van a caer dos por el momento. Extend. Podría llevarse esta partida. Slow se pone dorado para el recuerdo. Seo podría rescatarlo. Seo está vivo todavía. Odi que no ha caído hasta el momento. Está bujeando el bujón. Pero es un dominador. Un poquito, pero por muchos tiempos fue un 5 en contra de 4. Extend consigue la ventaja. Y ahora es un varón que R7 tratará de detener. Están usando el TP Ofelia para llegar rápidamente con su sombrero. La Thalía igual tiene buen daño. Pero sin el jungla vivo, no creo que lo puedan frenar. Y es que no hay ni un solo destello en el lado de R7. Aquí viene la línea de dragado. La niega muy bien con el esgrima. Cerito. Varón Red Bull para el equipo de Extend. Está llegando Kane. Cuidado con la división imperial. Aquí viene el Tsurima Shuffle. Consigue a dos. Se los hace seis también. Va a caer Soban. Carga de la profundidad. Pero no va a hacer nada. Buscando a Seo. Todo el equipo de Extend se acaba. Está en una racha increíble. Fantástica es la palabra del día, mi querido Chad. Esto va a ser GG para Extend. Y Extend le va a pegar a R7. Headline con un performance impresionante por parte de Krim. Siete asesinatos. Kane también sacando esas ventajas. Cerito siendo el iniciador para este equipo. Incluso Seisi también. Todos tuvieron un gran performance individual. Colectivamente tomaron las decisiones correctas y castigaron a R7. Se van a llevar el punto. Dividen aquí los muchachos de Extend para iniciar esta semana extendida. ¿De qué manera? Vuelan los cristales color azul. Y esto es GG para Extend, mi querido Chad, mi querido pueblo.